Tenemos en piso a Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo, para charlar un poquitito acerca de la última reducción de tasas que hizo la AFD y también los productos de la banca estatal de segundo piso. Fernando, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a la producción. Un gusto estar acá con ustedes para charlar un poco de la actualidad de la Agencia Financiera de Desarrollo. Fernando, estuvieron decidiendo la reducción de tasas en algunos de sus productos. ¿Nos explicas un poquitito cuáles son los argumentos de esta decisión y a qué productos se están apuntando con estas reducciones? Asimismo, Eduardo, estuvimos haciendo nuestra última revisión al cierre del primer trimestre. Nos dio como resultado la posibilidad de hacer un ajuste a la baja en las tasas. La mayoría de nuestros productos crediticios principalmente estamos impulsando todo lo que es el desarrollo del sector productivo, el desarrollo de las industrias, productos destinados a proyectos de inversión, proyectos de gran envergadura, también productos para las micro, pequeñas y medianas empresas, productos destinados para créditos a mujeres y también para inversión en capital humano. Así que son varios los productos que tuvieron una reducción a la baja tanto en guaraníes como en dólares. En guaraníes estamos hablando que las reducciones van entre 0.25% hasta el 2% inclusive en algunos de los productos. Con citarte productos destinados a proyectos de inversión, como es el Procrecer, tuvieron un ajuste de 1.35% a la baja, que de 9.25% que estaba anteriormente pasó a 7.90%. Todo lo que es la gama de productos para MIPIMES, tenemos varios productos para MIPIMES, también tuvieron reducciones importantes. Los productos destinados a MIPIMES mujeres son los que tuvieron mayor ajustes. en esos productos estamos alcanzando tasas de 7.90%, 7.60% también. Entonces son varios los productos que tuvieron ajustes tanto en guaraníes como en dólares. En dólares los productos destinados al sector agropecuario, agrícola, ganadero, también tuvieron ajustes importantes que son, digamos, históricamente los productos en donde la AFD tiene mayor participación dentro del mercado. Entonces ahí las reducciones se dieron principalmente en esos productos y también en el producto para eficiencia energética. Tuvimos un ajuste del 0.60% en dólares americanos de una tasa del 5.95, bajamos a 5.45. Entonces es un ajuste también importante en ese segmento. Básicamente lo que buscamos es impulsar un poco el desarrollo económico con el ajuste a productos destinados a sectores productivos principalmente. ¿Y esto guarda relación, Fernando, con esta dinámica de reducción de la tasa de política monetaria y tasas de mercado que se está viendo en nuestro país durante los últimos meses? Sí, sí. Tiene estrecha relación con ello. Para comentar de verdad que hicimos una revisión en nuestra metodología de fijación de tasas en cuanto a la periodicidad de revisión. Anteriormente lo hacíamos en forma anual. Eso por un lado nos daba cierta estabilidad en cuanto a nuestro relacionamiento con las instituciones financieras intermediarias, pero por otro lado en periodos en donde hay ajustes, estos ajustes como que tienen un delay en llegar al mercado. Entonces decidimos hacer ajustes trimestrales y a partir de este año lo vamos a hacer cada tres meses. Lo hicimos ahora al cierre del mes de marzo y esto se tradujo en la reducción que tuvimos ahora en las tasas. También se dan también en el contexto que estás mencionando, un ajuste en la tasa de política monetaria que se dio desde agosto hasta el mes pasado. Eso nos permitió también en conversación con los principales actores del mercado, una reducción también en el costo de fondeo de la AFD. Todos esos fueron los ingredientes que nos permitieron a nosotros traducirlo en un ajuste de nuestras tasas a la baja. En líneas generales, Fernando, con estos ajustes a la baja, la AFD también espera de que haya una mayor demanda de los diferentes productos que se ofrecen al mercado. Tal cual. Eso un poco también es el objetivo, fomentar la demanda en estos sectores claves de la economía. Esta tasa, como bien sabemos, la AFD las acerca a las instituciones financieras intermediarias y a través de estas a los beneficiarios de estos productos. Lo que buscamos con este ajuste es que la tasa final pueda llegar más baja a estos beneficiarios finales. Así como la AFD traspasa esos fondos a una tasa más baja a las IFIS, también las IFIS puedan traducir esa baja en las tasas finales de los préstamos otorgados a los beneficiarios de estos productos. Fernando, estuviste mencionando los productos para MIPIMES que de un tiempo a esta parte fueron aumentando y engrosaron la oferta que tiene la Agencia Financiera de Desarrollo dentro de nuestro mercado, evidentemente a través de las instituciones intermediarias. Pero además de la tasa de interés, que es una cuestión evidentemente relevante para un tomador de crédito, Fernando, ¿cómo se trabaja en el caso de las MIPIMES que usualmente tienen barreras de acceso al sistema financiero? Requieren evidentemente de financiamiento, pero muchas veces tal vez no tienen toda la información necesaria. ¿Tienen algunas barreras que les impiden acceder a los créditos? ¿Cómo trabajan ustedes puntualmente con este segmento en esas condiciones, Fernando? Sí, ahí tenemos varias herramientas. Por un lado, como bien mencionabas, una de las funciones principales de la AFD es a través de los créditos que otorga, las condiciones de financiamiento, tanto tasa de interés como condiciones de financiamiento en cuanto a plazos, periodos de gracia, etc. Y por otro lado, hay otras herramientas que ofrece la AFD a través del Fondo de Garantía para MIPIMES. Este Fondo de Garantía para MIPIMES lo que le permite es generar un mayor acceso a las MIPIMES porque da una garantía para esos créditos. Es decir, PIMES que sin esta herramienta no cuentan con una garantía, todavía está empezando su negocio, no tienen activos. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco más complejo acceder a un crédito. Y bueno, esta herramienta es para garantizar estos créditos a través de las instituciones financieras intermediarias. Una MIPIMES puede acceder al crédito con una garantía del FOGAPI, que es el Fondo de Garantía del Paraguay. Entonces, esa es una de las herramientas que ponemos a disposición para que las PIMES puedan tener un mayor acceso al crédito. No hay ninguna restricción para que un crédito con fondos AFD también pueda tener una garantía del FOGAPI. Entonces, ahí por los dos lados estamos, digamos, nosotros presentes para apoyar a este sector. ¿Y esa es una herramienta que se utiliza ahora actualmente, Fernando? ¿Se ofrece y se usa? Esa es una herramienta que se utiliza bastante. Tuvo su momento de mayor auge en la pandemia principalmente. Ahí es donde tuvo su mayor periodo de utilización. Pero actualmente nos encontramos trabajando para un FOGAPI 2.0, por así decirlo, para volver a relanzar el producto. Estamos revisando un poco las condiciones, tratando de flexibilizar las condiciones para que a las IFIs también les sea más atractivo. Entonces, muy pronto vamos a tener novedades al respecto. Pero desde el inicio hasta la fecha se otorgaron aproximadamente 43.800 garantías, créditos garantizados por más de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando que es una herramienta que fue utilizada bastante por el sistema financiero y por las micro y pequeñas y medianas empresas. Y también estamos lanzando fondos de garantías más sectoriales. Estamos lanzando, ya fue lanzado el año pasado, en diciembre, el Fondo de Garantía para Mujeres. Estamos a punto de lanzar el Fondo de Garantía para Educación. Entonces, es una herramienta bastante interesante, valiosa, que le vamos a dar un enfoque diferente y vamos a hacer un relanzamiento en los próximos meses como para que más gente pueda acceder a ese beneficio. Fernando, los productos de capital humano, ¿cuáles son los que dispone la Agencia Financiera de Desarrollo y cuál es la demanda que ustedes notan de este tipo de productos? Los productos destinados a capital humano principalmente están relacionados a educación. Tenemos un producto que se llama ProEduc para financiar posgrados, estudios en el exterior. Este producto es muy interesante porque cuando uno se va a estudiar afuera, por lo general no tiene un flujo de ingresos porque está estudiando. Entonces, este producto le permite a la persona, además de pagar la carrera o el posgrado, le permite también pagar gastos de manutención. Entonces, todos esos elementos son los que se incorporan como elementos financiables dentro de este producto para darle un respiro a la persona mientras está estudiando y incorpora, en ese sentido, un periodo de gracia de hasta dos años. Entonces, es una herramienta también que ponemos a disposición del público para que puedan acceder a un incremento en sus condiciones de educación para mejoras en el capital humano. ¿Hay una demanda de este tipo de productos? Tenemos demanda de este producto. Tenemos bastante demanda. Financiamos bastantes estudiantes que principalmente hacen sus estudios en el exterior también se puede financiar estudios locales, pero más se utiliza para el financiamiento de estudios en el exterior por las condiciones que otorga el producto principalmente. El periodo de gracia está pensado para una persona que en los primeros años no tiene un flujo como para poder repagar ese préstamo. Entonces, por eso es que es más demandado por estudiantes que van a estudiar al extranjero. Fernando, hablando de la cartera total de la Agencia Financiera de Desarrollo con este descenso de tasas de interés y en un contexto económico propicio, ¿cuáles son las expectativas de los créditos de la AFD para este año 2024? Sí, la AFD vino creciendo a un ritmo del 5.5% aproximadamente en los últimos años. Nosotros creemos que ese ritmo de crecimiento se puede llegar a mantener este año. Estamos viendo al comienzo del año en general un ritmo más lento de aprobaciones, pero no es una cuestión simplemente de la Agencia Financiera de Desarrollo, es una cuestión de mercado. Vemos que hay algunos proyectos que como que están esperando que mejoren las condiciones de tasa para tomar el financiamiento. Entonces, creemos que a partir de este segundo semestre va a repuntar un poco el ritmo de aprobaciones, lo que nos va a permitir a nosotros también mantener el ritmo de crecimiento de nuestra cartera de créditos. Puntualmente con vivienda, Fernando, ¿cómo están? Siempre cuando hablamos de la Agencia Financiera de Desarrollo, tenemos a los sectores o a los productos de vivienda como prácticamente los estelares de la AFD. Asimismo, históricamente la AFD se lo conoce mucho por créditos de la vivienda. Ahí nuestra cartera está representada por un 43%, nuestros créditos están en vivienda en un 43%. Y en este año en particular sí es muy buen ritmo en el segmento vivienda. Creo que son los productos crediticios que mayor salida están teniendo. Estamos a nivel de vivienda, estamos alcanzando ya prácticamente el 40% de nuestra meta de este año en los primeros tres meses del año, porque esto ya es sin contar el dato de abril. Entonces, en los primeros tres meses del año estamos por encima del 35% y vemos que el ritmo es muy bueno en el segmento de viviendas. Hay todavía mucho espacio para la concesión de créditos de vivienda en nuestro país. Fernando, se tiene como vos decís un crecimiento bastante relevante con el paso de los años, pero todavía hay mucha gente que busca hacerse con su casa propia y esto permite que la Agencia Financiera de Desarrollo también pueda ayudar a ese objetivo. Asimismo es, el déficit habitacional todavía es importante en nuestro país. Nosotros creemos que la Agencia Financiera de Desarrollo, por más de que busque llegar a más sectores, el segmento vivienda va a seguir siendo importante dentro de su cartera de créditos. Históricamente, la AFD hizo posible que los créditos destinados para el sector vivienda puedan extender su plazo. Es decir, no existe competencia en cuanto a fondeo para operaciones crediticias a 20 o 30 años de plazo. Entonces, creemos que la AFD naturalmente va a continuar apoyando a este sector. Así que nosotros vamos a seguir mirando muy de cerca y vamos a acompañar este crecimiento. Fernando, retrocediendo un poquitito a lo que es la tendencia de la tasa de política monetaria y las tendencias de tasas de mercado, ya estabas mencionando que con el retroceso que se estuvo dando en la tasa de referencia del Banco Central del Paraguay se está dando justamente el proceso de descenso de tasas que ahora también favorece esta última decisión de la Agencia Financiera de Desarrollo. El Banco Central, por el contexto internacional, decidió en su última reunión mantener la tasa y las previsiones, por lo menos por el momento, son de que esa tasa probablemente se mantenga invariable por un buen tiempo. En líneas generales, no te pido adelantar nada porque evidentemente esta decisión, ya la estabas comentando, la van a ir tomando cada tres meses, pero te parece que todavía ayuda, pese a que la tasa no va a seguir bajando, por lo menos en un corto plazo, a que se dé un nivel de tasas relativamente bajo para nuestro mercado que permita la dinámica del crédito. Sí, de momento no veo condiciones, por lo menos para que haya un incremento en las tasas, veo más condiciones para que permanezcan estos niveles de tasas. Sin embargo, dada un poco las últimas decisiones del central, viendo un poco el contexto internacional, que está un poco más con incertidumbre, creemos que probablemente a lo largo del año tiendan a mantenerse estas condiciones. Eso no quiere decir que la Agencia Financiera de Desarrollo, en su siguiente revisión, pueda anotar condiciones para volver a ajustar sus tasas. Este ajuste de tasas se da también por las condiciones en las cuales la FD capta sus fondos. La FD tiene un programa de emisión de bonos de este año, y ya en las últimas emisiones que se hicieron, la FD consiguió importantes reducciones en estas tasas de interés que pagan los inversores que compran estos títulos. Entonces, en la medida de que eso se pueda repetir en condiciones similares en las siguientes subastas que haga la FD, probablemente nosotros podamos también decidir realizar nuevos ajustes en nuestras tasas. Esto se dio un poco considerando el contexto del mercado, lo que venimos conversando con los principales inversores institucionales, y en las últimas subastas de la FD, que tuvieron una importante reducción en cuanto a las condiciones de fondeo. En una de las últimas emisiones en el mercado de valores, Fernando, tengo entendido que la AFD hizo una anexación a la inflación, que es una cuestión relativamente poco usual dentro de nuestro mercado, y marca también una referencia con la emisión de la AFD. ¿A qué responde esto, Fernando? ¿Esto es todavía una condición ventajosa para la Agencia Financiera de Desarrollo en cuanto a su financiamiento? Sí, realmente ese mecanismo de emisión que lo hicimos hace un mes, creo, no es algo nuevo para la AFD. Ya lo hicimos en el pasado, año 2013, 2014. Son condiciones un poco puntuales para inversores puntuales que nos piden este tipo de emisiones. Por nuestro lado, no vemos inconvenientes en establecer este tipo de condiciones dado el nivel estable de nuestra inflación. Son emisiones que están un poco indexadas al IPC, y bueno, lo que promete este tipo de emisiones es que el inversor va a cobrar por lo menos el IPC, más una prima encima de lo que se dé en tasa de IPC. Entonces, desde ese punto de vista, el inversor se asegura tener una rentabilidad por encima de la inflación. Y por otro lado, nosotros como institución que capta recursos, conocemos cuáles son los niveles de costo de fondeo. También establece un nivel de piso y de techo este tipo de emisiones, de manera que, por un lado, el inversor de estos títulos se asegura una tasa mínima. Cuando la inflación está muy baja, entonces hay una tasa mínima de 5,5 para la última emisión. Y si de por ahí, como fue en el año 2022, 2023, donde tuvimos inflación del 8.1%, si de por ahí llegamos a esos niveles de inflación, también hay un seguro para que la tasa máxima no supere 8%. Entonces, desde los dos puntos de vista, consideramos interesante este mecanismo de emisión. Finalmente, Fernando, una cuestión que todavía preocupa a gran parte del mercado es el tema de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De hecho, que el Banco Central del Paraguay, en cierto modo, también detiene su reducción de política monetaria por esto. Y esto afecta a las tasas de interés también del mercado. Puntualmente, dentro de los productos de la AFD, Fernando, ¿cómo se manejan teniendo en cuenta este escenario con la tasa de los Estados Unidos? Sí, realmente tiene un impacto importante lo que ocurra con las tasas de la Reserva Federal. Este fue uno de los principales motivos por el cual el central decidió mantener su tasa. Nosotros estábamos a niveles muy cercanos ya de la tasa de dólares. Nuestra tasa política monetaria 6% y la tasa de la Reserva Federal 5.5%. Históricamente, difícil encontrar en la línea de tiempo un espacio en donde estuvimos tan cerca. Por lo tanto, vemos que hay que hacer un seguimiento muy cercano a lo que ocurre con las tasas en dólares americanos. La AFD también tiene su afectación a su tasa en dólares. Es por ello que en este ajuste que hicimos ahora de tasas, se va a notar un ajuste más importante en guaraníes. En dólares es menor el ajuste a la baja porque justamente no estamos viendo condiciones para el financiamiento en dólares americanos a menor costo, por lo menos por lo que resta del año. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre en el contexto internacional para evaluar también posibles alternativas que tengamos nosotros en cuanto a financiamiento en dólares. Fernando, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente y cuando gusten estoy a disposición.